O sea que nosotros no podemos ingresar al domicilio porque es propiedad privada, como inspector no podemos ingresar, pero sí a lo mejor sí acción y trabajamos en conjunto con policía que pueda intervenir el juzgado de paz, poder obtener una orden de allanamiento y de esa manera poder secuestrar el vehículo. O sea, ya pasar a esa instancia porque nosotros vemos que desde el área de tránsito seguimos con los operativos, pero esta gente sigue actuando de la misma manera, ¿no? Entonces ya pasar a otra instancia más con la parte de policial y el juzgado de paz. Bárbaro, porque esta mañana, bueno, no sé si viste, salió esta noticia en Puntal donde habla también de unos 18 mil pesos. Yo sé que hay que hablarlo con la jueza, eso no lo manejan ustedes, pero esta mañana nosotros nos hacemos eco de esa noticia y hay mucha gente conforme con esto. Es más, gente que quiere que se duplique los 18. Yo también particularmente, Claudia. Es algo que uno dice, piensa en la pirotecnia, pero esto también, y esto es todo el año. La pirotecnia por lo menos una vez al año. Esto es todo el año, Claudia. Digo, te digo, no sé de dónde salió esa información, no conocía de esa nota, tampoco es juzgado de falta. Pero sí, sí, nosotros, o sea, tenemos que hacer cumplir la ordenanza vigente. Somos conscientes que no es fácil. Vos lo comprobaste en el momento que fuiste testigo en un operativo donde los chicos estaban accionando y la gente pasaba por el lado burlándose, sin casco y demás. Pero no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando. Estamos trabajando en conjunto con el juzgado de falta, que por suerte ya lo tenemos acá en nuestra municipalidad. Estamos revisando ordenanza, analizando a ver qué podemos implementar para el próximo año. Pero bueno, es sumar y sumar también más a lo que hace charlas de concientización, trabajar más con los colegios, con los chicos de nivel secundario y demás. Ahí estamos viendo, ahí estamos escuchando algo de ruido, de lo que puede llegar a... Es una contaminación, vamos a hablar después, vamos a interiorizarnos más en el tema, ¿no? De lo que puede generar. Pero hablábamos esta mañana, ¿no? Y debatíamos que tampoco hay una necesidad de que la moto tenga este escape libre. Es solamente por hacerse cheto o hacerse ver, pero no hay otro objetivo. Otra de las cosas, Diego, eso es una falta total de respeto hacia el otro. Y ese joven que tiene ese caño de escape y que está molestando permanentemente a otro vecino, ingresa a su domicilio. O sea que los papás y su familia tienen conocimiento. Entonces, como siempre recalcamos desde acá, si no trabajamos en conjunto, pero primero empezamos desde casa, controlando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, no solamente que estamos faltando respeto al otro, sino también que podríamos después tener una mala noticia, como vos decíamos hace rato, de las estadísticas de accidente y la mayoría jóvenes en moto, porque en cada accidente interviene siempre, en la mayoría, una moto, y jóvenes. Entonces, cuidar desde casa y, por supuesto, comprometido el Estado y demás. Bien, Claudia, ¿hubo detenciones, no? En las últimas horas. Sí, 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 nosotros hemos tenido secuestro de, tenemos, te digo, diariamente tenemos el secuestro de alguna moto, que seguramente por falta, porque circula sin casco, porque no cumple con el caño de escape reglamentario, porque le faltan los espejos, porque no tiene la documentación al día, porque circulan sin la chapa patente, que es fundamental, que circulen con la chapa patente. Si no la tienen, es pasible a multa. Bien, Claudia, pero ya han tenido, entonces, confirmado que hay algunos que ya hay motos detenidas por esto. No solamente por eso, es una acumulación de faltas. Bien, pero solamente si uno ve, solamente por esto ya es motivo de detención. No, 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 no es motivo de retención por caño de escape libre. ¿Es motivo de...? Motivo de retención o de secuestro es por una acumulación de faltas o reincidencia en faltas. ¿Y una multa por respecto al... Sí, 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 por supuesto que sí. Bien, digo, entonces multas hay solamente por esto. Sí, 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 por ruido molesto, sí. Claro, bueno, y justamente está el aprovecho, ¿no?, porque ustedes no pueden hacer persecución. No, 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 por supuesto que no. Eso puede ocasionar un daño mayor. Ocurre en horarios de... Altas horas de la noche, donde vecinos del Boulevard San Martín nos llaman a la guardia, nosotros nos presentamos, se presenta policía, y estos chicos, bueno, a alta velocidad se dan a la fuga, desaparecen, se esconden en algún domicilio. Pero no es fácil, no es fácil para nosotros, más allá que los tenemos identificados. Por eso vamos a tener una reunión con la jueza de paz y ver de qué manera, si son menores, comprometer y citar a los padres. Y si no son menores, hacerse cargo de sus faltas. Seguro. Claudia, acá hay un lugar donde venden escapes libres también, ¿no? ¿Hay lugares acá en...? El tema que es, el tema con los caños de escape es que no excedan los 80 decibeles. Bien. No es que venga original de fábrica, es que no excedan los 80 decibeles, ese es el tema. Y algunos exceden. Y sí, sí. Bueno, Claudia, muchas gracias. Y bueno, seguimos estando en contacto con esta noticia también, y bueno, la noticia que también lanzó Puntal hoy con respecto al monto, ¿no? Es 18 mil pesos. ¿Vos estabas enterada de esto? No, nosotros, inspectores, no manejamos todo lo que es el tema de costos de multa, Diego. Eso lo manejan. Nosotros elevamos todo lo que es las actas que nosotros labramos, elevamos el jugado de falta, y el jugado de falta, de acuerdo a la ley o ordenanza, resuelve. Y ahí están estipuladas las unidades de multa que van de acuerdo a la falta. Gracias, Claudia. No, gracias a ustedes. Vamos con este sonido, ¿eh? Algunos molestan, a otros no. Ahí está. A unos les molesta, a otros no les molesta, pero es motivo de una multa esto, ¿no? No de retención, pero sí de una multa. A unos les molesta. A unos les molesta, a otros no les molesta, a otros no les molesta. No, gracias. Gracias por ver el video.